El Gigante Egoísta Había una vez un enorme castillo ubicado en medio de un pueblo. Pertenecía a un gigante, pero la gente del pueblo pensaba que estaba abandonado. No habían visto al gigante desde que lo vieron salir a visitar a un duende en el pueblo vecino hacía siete años. ¡Muchachos! ¡Ya probaron estos duraznos! ¡Son deliciosos! ¡También hay manzanas! ¡Y mañana podemos comer uvas! ¡Qué buena idea! ¡Me encanta! ¡Esto es muy divertido! ¡La oruga ya se convirtió en una hermosa mariposa amarilla! ¡Es una mariposa muy hermosa! ¡Me encantan las mariposas! ¡Aquí la pasamos muy bien! ¡Sí! ¡Es mi lugar favorito! ¡Sí, al mío también! Desde que el gigante se había marchado, su castillo se convirtió en un parque de juegos para los niños del pueblo. Hasta que un día, el gigante decidió regresar. Se había quedado con su amigo el duende por siete años y ya no tenían más temas para conversar. ¡Me encanta jugar en este lugar! ¡Sí! ¡Es asombroso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es una mariposa hermosa! ¡Muy bonita! ¿Qué es esto? ¿Por qué están en mi castillo si yo no los he invitado? ¡Ya! ¡Cállense, niños! ¡Fuera de aquí! ¡Váyanse! ¿Cómo se atreven a entrar aquí sin mi permiso? ¡Ya lo dije! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ya me quiero ir a casa! ¡Mami! ¡Mira! ¡Quiero irme a casa! ¡Es enorme! ¡Me da miedo! ¡Ya cállense! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! ¡De verdad detesto a los niños! Parece que ya se fueron todos. ¡Peligro! ¡No entrar! ¡Cuidado con los perros! ¡No se permiten niños! ¡Mucho mejor! ¡Me gusta estar solo en casa! Creo que nadie sabe apreciar el valor del silencio y de la tranquilidad como yo lo hago. Así es como me gustaría estar siempre en mi hogar. ¿Qué escribes? ¡Es aburrido jugar aquí! Sí, nunca nos aburriamos cuando jugábamos toda la tarde en el castillo. ¡Pero ahora en el castillo vive este horrible hombre gigante gruñón que nos echó! ¿Qué? ¡Cuidado niños! ¡Jueguen adentro! ¡Y ni siquiera se acerquen al castillo nuevo! ¡Oiga, cuidado! ¿Qué haremos ahora? Tenemos que hacer algo, muchachos. ¿Y si pensamos en un plan? Tenemos que recuperar nuestro jardín. Propongo que vayamos a luchar contra el gigante todos juntos. Consigamos armas para atacarlo. ¡A ver, déjeme ver! ¡Yo tengo esto! ¡Yo tengo esto! ¡Yo tengo esto! ¡Y esto también! Y creo que esto funcione. No creo que podamos vencer a ese gigante gruñón con esto. ¿Qué haremos ahora? ¡No hay esperanza! Y me enteré que ahora tiene un letrero que dice que tiene perros guardianes en el jardín. ¡Esperen! ¡Se me ocurre una idea! ¡Bien! ¡Dinos! Pongan atención. Esto es lo que haremos. ¿Qué creen que hacen estos mocosos ahora? ¿Qué están haciendo en mi castillo? ¡Oigan! ¡No pueden estar en mi propiedad! ¡Gigante! ¿Por qué no vienes a jugar con las burbujas? ¡Es divertido! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Sé que te divertirás más que solo! ¿Queremos ser tus amigos? ¡Vamos! ¡Van a jugar con nosotros! ¡Te divertirás mucho! ¡Miren! ¡El plan está funcionando! ¡Creo que va a salir! ¡Ven a jugar con nosotros! ¿Cómo podría negarse a jugar con unos niños tan dulces como nosotros? ¡Silencio! ¡Les advierto que si vuelven a acercarse a mi jardín, lo lamentarán! ¡Ahora fuera de aquí, mocosos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 ¡No hay nadie más en este castillo! ¡Estoy solo! ¡Hurra! 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 ¡A la mañana siguiente! ¡Mi jardín! ¡No entiendo! ¡Ayer era un jardín muy hermoso! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, lo soportaré. Estoy seguro de que este frío invierno pasará pronto. Y que cuando llegue la primavera, mis flores florecerán de nuevo. y los árboles tendrán muchos frutos para comer. Solo espero que no se tarde. El gigante no se daba cuenta de que en realidad era su corazón el que estaba frío y congelado. El tiempo pasó y el pueblo vio tres primaveras ir y venir. Hermosas flores de color rosa, púrpura y rojo florecieron en las montañas. También los árboles estaban llenos de deliciosas frutas. Pero, ¿por qué la primavera no ha pasado por mi jardín? ¡Qué extraño! ¿Qué estará pasando? El gigante había estado completamente solo en su frío y oscuro castillo por tres años. Su única compañía eran los árboles marchitos y el silencio. Por primera vez empezaba a sentirse solo. Me siento muy solo en mi castillo. ¿Qué digo? ¿No es posible me siento solo? Me siento muy solo. ¿En ese momento? ¿Qué? Pero, ¿qué está pasando? ¡Mis flores florecieron! Lleno de felicidad, el gigante corrió hacia el jardín. La primavera llegó. Por fin llegó la primavera a mi jardín. ¡Es primavera! ¡Qué bien! Pero, ¿qué pasa? Son los niños que eché hace tiempo. ¡Es el gigante! ¡Vamos, vamos! ¡Solgan, solgan! ¡Esperen! ¡No se vayan aún! No... No se vayan, niños. Lentamente, el gigante se giró hacia el niño que lloraba. Al ver su desconsuelo, repentinamente sintió la necesidad de ayudarlo. Se dio cuenta de que tal vez ayudando a alguien, podría disminuir un poco su soledad. Niño, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que te ayude a subir al árbol? De verdad quiero subir a ese árbol, pero no lo alcanzo. ¡Ay, soy muy pequeño! ¡Se lo agradezco mucho, señor gigante! En cuanto el gigante ayudó al niño a subir al árbol, aves y mariposas llenaron el jardín. ¡Mariposas! De pronto, el gigante se dio cuenta de por qué había llegado la primavera. Los niños la habían traído de vuelta con su alegría y su risa. Por eso las flores volvieron a florecer. ¡Chuchu! ¡Chuchu! El gigante se sonrojó por las risas de los niños. Y solo entonces, supo que ese sonido era lo más hermoso que había en su jardín. De hecho, lo más hermoso en todo el mundo. ¡Chuchu! ¡Chuchu! Traer a mi mamá, a mi mamá y a mi hermana para que pudieran conocerla. ¡Pero vosotros! ¡Chuchu! 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 Ann, la de tejados verdes.